Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yassi y pues vamos a comenzar. Bueno, ¿cómo están? A todos ustedes les mando un gran saludo, espero que estén súper bien. Y como verán en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de los suplementos alimenticios, de lo que viene siendo un ganador de masa muscular. La verdad yo quiero decirles que un ganador de masa, muchas mujeres le tienen miedo porque piensan que van a engordar, que se les va a hacer panza, que les va a salir acné, etcétera, etcétera. Yo hago ejercicio, entonces yo siempre he querido probar un ganador de masa muscular. He estado probando solamente dos, he probado. Entonces yo les quiero contar mi experiencia como mujer, cómo me he ido con este suplemento alimenticio, que la verdad a mí me ha funcionado bastante. Voy a estar diciendo los mitos y las verdades en cuestión con este ganador, porque en internet casi no hay videos o alguna explicación de alguna mujer que explique cómo le ha ido con un ganador de masa muscular. Entonces yo les quiero contar mi experiencia con estos dos ganadores, los cuales ya los he probado y me ha gustado más uno que el otro y he visto diferencias entre ambos. Bueno, yo les voy a estar hablando del ganador Arnold de Iron Mask. Además, este ganador me ha funcionado muchísimo. Les voy a estar dejando aquí unas fotografías de cómo era que yo estaba antes de tomarlo y de hacer ejercicio. Llevo aproximadamente cuatro años, ya casi cinco, en estar haciendo ejercicio constantemente y no lo he dejado. También llevo una buena alimentación balanceada y cardio, entonces esto les va a ayudar realmente bastante. Les sugiero que si ustedes van a tomar un ganador de masa muscular, hagan ejercicio, porque si no se les va a hacer pancita y demás, entonces en realidad tienen que hacer ejercicio. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Bueno, este ganador Iron Mask me ha gustado mucho. Este ganador de Iron Mask me ha gustado muchísimo. Aquí les voy a enseñar lo que contiene 95 gramos en scoop por servicio. También contiene 40 gramos de proteína, que es bastante, la verdad que es muchísimo a comparación de otros ganadores. Es para un servicio de 25 scoops, un aproximado. Calorías tiene 190, colesterol contiene solo 2 miligramos, carbohidratos 34, la verdad que son bastantes carbohidratos. Viene muy completa en esta cuestión. Azúcar solamente contiene 4 gramos. Lo mejor de todo que tiene 40 gramos de proteína. Como les decía, tiene bastante proteína y carbohidrato, que esto va a ayudar a crecer la masa muscular. Y lo que más me gusta de este ganador es que contiene aminoácidos, creatina, leucina y hay ganadores que no lo tienen. Entonces la verdad que está muy completo este ganador, es uno de mis favoritos, de los cuales los únicos dos que he tomado. Y pues la verdad, esta proteína, que es un ganador de masa, contiene mucha grasa, muchas calorías y bastantes carbohidratos. Entonces muchas veces no es apto para todas las personas, pero si eres ectomorfo, esta es recomendable. Porque ectomorfos son las personas que comen bastante y que no suben de masa muscular. Entonces yo les sugiero que podrían tomarse esta proteína. Mujeres no le tengan miedo a los ganadores de masa muscular, las cuales he escuchado que dicen que engordan, que se te hace panza, que te salen granos. Entonces yo sé que cada organismo es muy diferente y no a todos les cae bien uno y otro. Este ganador Iron está a base de leche, entonces también está el Carnivore, que vamos a estar hablando de él, que también lo he probado. Ese es a base de carne. Bueno, ¿y cómo tomo yo este ganador? Bueno, muchas veces en realidad yo lo tomo con agua, con agua, porque como les digo, tiene un sabor muy rico a vainilla, pero es bastante dulce. Como les digo, tiene muchas, muchas calorías. Entonces es aconsejable que si ustedes quieren subir de masa muscular, lo tomen con leche. Pero como les digo, si son intolerantes y todavía es a base de leche, pues con agua es como yo me lo he estado tomando. Como les digo, aquí les voy a estar dejando el antes y el después de cómo es que me ha aumentado la masa muscular en las piernas, en los glúteos y en la parte del tren superior. Entonces me ha funcionado bastante. Chicas, no le tengan miedo a probar ganadores de masa. Yo les quiero contar que el ganador Carnivore, ese me lo he tomado. Ese tiene menos grasa, tiene menos azúcares, pero no contiene creatina ni aminoácidos. Entonces con el Carnivore a mí me salieron bastantes barritos en la espalda, espinillas en el rostro. Entonces eso fue lo que yo empecé a notar. En realidad me salían bastantes, muchísimos. No me cayó. Entonces, como les digo, todos los organismos son totalmente distintos. Pero no es malo ese ganador que es del Carnivore. Pero chicas, como les vuelvo a mencionar, si ustedes quieren ganar masa muscular, tengan una buena alimentación, coman huevo hervido, tomen bastante agua, coman pescado, salmón, carne. A veces que vienen siendo grasas saturadas buenas, como las almendras, sus ensaladas. Entonces eso, créanme, que también tiene que ver mucho la alimentación. El comer de 4 a 5 veces al día sanamente les va a ayudar a acelerar el metabolismo y poder generar bastante masa muscular, dormir bien. Entonces eso es lo que yo les aconsejo y lo que yo he hecho en realidad para aumentar mi masa muscular. Y otro mito, ustedes han de decir, hay la Carnivore sabe horrible, ¿no? Pues esa base de carne. Sí está hecha a base de carne, pero tiene un sabor a chocolate. Saben muy ricas estas dos proteínas. La verdad que tienen un sabor delicioso. No saben a nada feas. Hay otra cosa, les quiero decir, no sé por qué, pero con la proteína Carnivore me empezaron a salir bellos en la parte de la barbilla. Y yo cuando me veo digo, oh, no puede ser, yo me voy a ganar de barba. Pero es como les digo, no siempre es lo mismo, ¿no? Y yo les estoy contando mi experiencia con estos dos ganadores. También he utilizado cero carbohidratos como la Isopure y la Whey Protein, que esas les ayudan en realidad solamente a marcar y a definir el músculo. Entonces, pues eso es lo que les quería contar a cuestión de este ganador de masa, que es el Iron, que me gusta muchísimo y que ya llevo tiempo consumiéndolo. Hagan de cuenta que cuando yo me termino el ganador de masa, después compro una cero carbohidratos y así sucesivamente uno y el otro. Y pues así es como se conserva mi cuerpo en cuestión de masa muscular. No dejen de hacer el ejercicio, échenle ganas, si se puede, pueden llegar a lograr todos sus objetivos. Solo es cuestión de constancia, disciplina y esfuerzo. Esos tres puntos me han servido bastantes para ya no dejar. Mi alimentación cambió mucho, también mi salud, tengo más fuerza, más resistencia, no me enfermo casi, la verdad. ¿Qué les puedo decir? Tienen muchas vitaminas estos suplementos, la verdad que ayudan bastante. Pero recuerden, coman muy bien, que eso es lo importante. Y pues espero y les haya gustado este video con mi experiencia como mujer con un ganador de masa muscular. Les mando un gran beso, cuídense mucho. Ah, y no olviden en suscribirse aquí abajito y les voy a dejar aquí mis redes sociales para que vayan a visitarme. Y si tienen alguna duda, déjenmelo aquí abajito en los comentarios que yo les estaré respondiendo. Les mando un gran beso, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.